Hola, ¿cómo están? Soy Mirel, un video más y en este video les quiero dar como los tips que a mí me han funcionado para ahorrar dinero mientras estoy viajando. Ya tengo un video por aquí que es ahorrar dinero en el día a día, o sea, en la vida, pero este es mientras estás viajando. Esto te puede servir si te vas a pueblear, si te vas a Cuernavaca, si te vas como nada más dentro del país, o súper cerquita, o hasta si te vas a Europa, o a Asia, o no sé, donde quieras ir. Estos tips te pueden servir para ahorrar dinero mientras estás viajando. El tip número uno es comprar los vuelos y aprender dónde comprarlos. Comprarlos comparando precios siempre. Muchas veces decimos, bueno, ya me salió este precio y ya lo compro así, y no te esperas a que baje precio, no te esperas a comparar, nada más porque lo quieres, pues ya lo compras, y como que la emoción te gana y lo compras. Pero creo que es muy importante comparar precios y utilizar algunas aplicaciones, por ejemplo, que te puedan ayudar a hacer esto, a comparar. Yo ocupo Skyscanner, me meto a la página y ahí ya pongo así, de dónde a dónde voy, y me salen los precios, y comparo. Y lo que también me sirve muchas veces es meterme a la aerolínea directamente, no comprarlos directamente de esa página, sino meterme a la aerolínea, y pues hasta me sale más barato. Muchas veces cuando compramos de agencia o así, pues nos dan como el precio más barato, pero realmente no es así. Entonces, lo que yo les recomendaría es que lo hagan ustedes mismos, que se metan a las páginas, que busquen precios, que se metan a las páginas directas de las aerolíneas, y puedan comprar y conseguir un buen precio para los vuelos. El número dos es el hospedaje. Nosotros hace dos días, tres días, fuimos a Kuala Lumpur, a Malasia, y nos hospedamos en un departamento que estaba, la verdad es que estaba súper bien, estaba limpio para nosotros solos, céntrico, y tenía una infinity pool, y son de esas que están como arriba, y entonces puedes ver toda la ciudad. Y la vista estaba increíble, y muchas veces puedes decir, bueno, es que yo no puedo pagar eso, o sea, no puedo costearme un hospedaje así, pero nos salió en 1800 baht, que es como 1400 pesos, más o menos, si no se los pongo aquí. Y pues es que lo conseguimos en Airbnb, pero estuvimos viendo, y viendo, y viendo, y estuvimos igual, comparando, porque muchas veces creemos que por ser Airbnb, muchas veces creemos que por ser Airbnb ya va a estar barato, y muchas veces sale más caro que un hotel. Entonces, igual que con los vuelos, busquen, comparen, y vean las necesidades que tienen para hacer la reserva, porque muchas veces sale más caro porque tiene gimnasio o algo así, pero pues igual ni lo vas a ocupar. Entonces, vean qué sí necesitan, qué no, y comparen precios también por la ubicación, etc. La tercera, utilicen alguna aplicación para los taxis, como Uber, como Grab, por ejemplo, aquí en Puket se utiliza Grab, o Uber, a veces sí es más barato, o caminen, 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 caminen. Muchas veces los taxis se quieren pasar de faldas y nos quieren cobrar de más, y más si te ven turista, entonces dicen, bueno, pues le voy a cobrar más, y pues nos cobran más. En cambio, si te metes a una aplicación, como Uber o como Grab, pues ya te sale el precio fijo, o utilicen el... utilicen... Caminen, 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 caminen. Muchas veces conocemos mejor una ciudad, conocemos mejor un pueblito caminando, que si utilizas coche, o si utilizas el metro, o algo así, pues no lo podemos ver así. Y si le quieres dar trabajo a los taxistas, es decir, está bien, nada más trata de... trata de que sí te den un precio justo, porque les digo, muchas veces nos quieren ver la cara, y más si te ven turistas, y pues te cobran más, y pues eso no está tan chido, o sea, tú les quieres dar trabajo y todo, pero pues no está como tan padre. Y se los digo por experiencia, porque ya me ha pasado. En Malasia nos cobraron como 25... 25 ringgits, como 10 kilómetros, o algo así, y cuando utilizamos Uber fueron 10, entonces, pues ahí ven la diferencia. Es que aquí lo tengo anotado. Viaja ligero, si viajas ligero, igual los taxistas, por ejemplo, del aeropuerto, a donde te vayas a quedar, te cobran menos, si no traes como una maletota. Ya les había dicho, yo ocupo nada más una mochilita, porque pues no tengo más cosas. Utilizo una mochilita, y con eso ya me cabe todo. Y no te cobran de más los taxis, porque traes como muchísimo equipaje, y también las aerolíneas a veces te cobran de más, dependiendo de cuánto equipaje traigas contigo. Entonces, entre más ligero viajes, pues también te puedes ahorrar dinero en ese tipo de cosas. Y siento que es como la más, la más, la más, la más importante, es conocer la moneda, y conocer el tipo de cambio. Muchas veces decimos, por ejemplo, dólares, 20 dólares, pues no es nada, y compras, no sé, una bebida de 20 dólares, porque 20 son a poquito. Entonces la compras y como que no sabes y no comparas. Si comparas y sabes cuánto cuesta eso en tu moneda, vas a tener como un punto de comparación, y vas a decir, bueno, si lo vale o no lo vale. Una amiga me dijo, el que convierte no se divierte, y pues igual y sí, ¿no? O sea, si estás como preocupado en gastar dinero, pues igual y sí se te quita la diversión, y todo el tiempo estás pensando en eso. Pero pues si eres como yo, que pues sí tengo que ahorrar dinero, o tengo que como ver mis gastos, y no estoy así como de, eh, todo mi dinero, pues lo que les recomiendo es que conozcan la moneda y el tipo de cambio para que puedan comparar. Y la otra es que utilicen las monedas. Muchas veces nos guardamos las monedas y no las ocupamos, y solo ocupamos los billetes, y ya todas las monedas se nos quedan, y al final ni siquiera las podemos cambiar en las casas de cambio. Entonces, ocupen las monedas, conózcanlas, sepan cuánto es cada una, y utilícenlas. Aunque se tarden mil horas ahí en buscar cuánto es 50 y 50, y cuál es la de 5 y cuál es la de 10, utilícenlas, y con eso no van a desperdiciar tantas monedas que al final pues nada, se van a ahí quedar como souvenir, ¿no? Entonces, esos son mis tips que a mí me han funcionado, porque pues sí tengo que ahorrar dinero cuando viajo, pero precisamente también por eso puedo como viajar un poquito más. Y espero que les sirvan, si conocen algún otro compártanlo en los comentarios, y pues nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.